Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. Muy bien, comenzamos este bloque como lo habíamos anunciado con la información que ha sucedido durante todo el año. Vamos a empezar a hacer un repaso de las noticias más relevantes mes a mes, durante los próximos días, durante los próximos programas, hasta llegar al mes de diciembre. Comenzamos con lo que sucedía en el mes de enero. Macao con más ganancias que Las Vegas. Los casinos de Macao cuadruplicaron las ganancias de Las Vegas a lo largo del año 2010. Leo Margett y el día que hizo una sesión de fotos de alto voltaje. La española Leo Margett, miembro del Team 888, con la excusa de una entrevista hacia una osada sesión de fotos para un periódico español. La foto más esperada. A comienzo de año, en el PCI de Bahama, se conocía la identidad del misterioso Isidro One, que le era Víctor Blum, de Suecia, que se presentaba con los parches de Poker Stars, confirmando todas las sospechas. City Center Summer Cup, Ezequiel Fortunato campeón. Rosario coronaba al primer campeón de la Summer Cup, Ezequiel Fortunato, que se llevaba la primera posición, la primera fecha, y el primer premio con 85.507 pesos. Fúltil Poker también presentaba los torneos de entradas multimesa. Era una nueva modalidad de juego que permitía a los jugadores participar más de una vez en el mismo torneo. Jonathan Duhamel se unía al Team Pro de Poker Stars. Luego de convertirse en el campeón de la World Series of Poker 2011, Duhamel se convertía en el quinto campeón de la Serie Mundial en unirse al Team Pro de la Sala. Póquer Stars también lanzaba los online home games. Esta es una nueva herramienta que se presentaba en la sala y permitía comenzar a realizar partidas caseras dentro de un club de póker virtual. En Bahamas, Leo Fernández hacía caja en el High Roller. El argentino Leo Fernández, con un gran trabajo, terminaba en segundo lugar en el High Roller del PCA de Bahamas, acreditando 544.825 dólares. Argentina séptima en el World Cup of Poker, en su edición número 7 en el Festival de Poker que se llevaba a cabo en Bahamas. Argentina conseguía el séptimo lugar en la Copa del Mundo de Poker por equipos. Madero Summer Cup, Franco Gasparini se quedaba con la primera edición de este torneo haciendo eco del gran trabajo que había realizado el año anterior. También llegaba el club de póker al casino de Melincué. El casino presentaba al club de póker Melincué con una serie de torneos que se realizarían durante enero y era la antesala de lo que seguiría durante el año. Crean la Federated Poker League. Annie Duke y Jeffrey Pollack creaban la Federated Poker League que contaría con 200 miembros y más tarde harían la presentación de The Epic Poker League. Big Win lanzaba una aplicación de póker para iPhone. Con esta aplicación sumaba los juegos de casino y Big Win se ubicaba entre los primeros lugares en las apuestas online para teléfonos móviles. Chris Burman ganaba la triple corona por once ava vez. Burman lograba vencer en tres torneos multimesa en un periodo de siete días logrando esto por once ava vez y de esta forma se convertía en la única persona en el mundo en lograrlo tantas veces. Pablo Vizet gana la segunda en la Summer Cup. Pablo Vizet era el ganador de la segunda fecha del torneo de verano organizado por el casino, Casino de Puerto Madero. La del City Center, el Casino City Center y el premio fue de 70.600 pesos. Y finalmente el Ossie Million tiene a David Gore como gran campeón. David Gore ganaba el evento principal del Ossie Million 2011 en la ciudad australiana de Melbourne, donde también se presentaba el Super High Roller. Estas eran las noticias más importantes, algunas de las más importantes que sucedieron durante el mes de enero a principios de año. Dejamos eso por un lado, pero ahora seguimos con lo que está pasando en el Casino Melincué en la provincia de Santa Fe. Allí, como dijimos, se está llevando a cabo la gran final del Santa Fe Poker Tour, que ha comenzado hace minutos. Y desde allí está nuestra enviada, Paula Venturino, quien nos acercará más detalles de esta gran final. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se viene preparando este torneo? ¿Cómo ha comenzado? ¿Qué números tenemos? Mira, todavía no comenzó, está un poquito demorado, pero se esperan 150 participantes. Así que nada, muy contentos, muy contentos todos acá en la encuesta. ¿Podemos hacer un repaso de la estructura del torneo? Bien, te cuento, tenemos el Bahín, de 3.300 pesos, con un sal inicial de 20.000. Las llevas suben cada 40 minutos, el primer nivel es de 25.50, por lo cual, nada, es una estructura muy, muy jugable. Así que por eso es el número de la convocatoria. Claro, el ranking ya lo sabemos, está definido, Fernando Iribarren se quedó con el ranking general de Santa Fe Poker Tour, pero esta fecha también otorga premios. Sí, tenemos para el ganador, el que sale primero, no solo se va a llevar el cheque del primer puesto, sino que el viaje de estadía y el Bahín para un satélite del WPT, además del Bahín para un torneo secundario de 800 dólares que se va a estar jugando. Bien, recordamos que el Bahín de este torneo es de 3.300 pesos, no lo habíamos mencionado anteriormente. Escucho voces por ahí, puede ser que haya algún jugador cerca. ¿Cómo? No te entendí. Digo, que escucho voces de fondo, puede ser que haya algún jugador cerca. Sí, sí, estamos acá con el señor Leandro Somme y Chiqui Sobrino, que están esperando para sentarse acá. Así que, nada, todos muy contentos, como te decía. Bueno, por supuesto, siempre una gran amistad, un gran cariño para ellos. Bueno, saludos también y, bueno, también desearles que tengan un gran torneo. Les mando tus saludos y tu buena suerte también. Bueno, Paula, a disfrutar de lo que es el torneo y, por supuesto, de lo que son las instalaciones del Casino Melincue, que tiene un hermoso resort ahí, una piscina para disfrutar del sol, fin de semana. Sí, sí, vamos a ver si mañana me puedo levantar temprano para disfrutar un poquitito y relajarme. Bueno, y si me hago un tiempo, que me hagan un lugar para el fin de semana. Sí, sí. Bueno, Paula, estaremos mañana también con comunicación para ver qué resultados dejó este primer día, que está comenzando, como dijimos, y a la espera de quién es el ganador de esta gran final, que es, podemos decir, la gran final del año, porque ya prácticamente todos los circuitos han cerrado sus temporadas. Sí, vamos a ver si hoy nos quedamos hasta el final para ver si hablamos con el chip líder, cómo hacemos siempre y que, nada, a ver cómo se va, cómo se prepara para el segundo día. Perfecto. Bueno, Paula, muchísimas gracias por la comunicación. No, Manu, muchísimas gracias y saludos a todos. Así pasaba Paula Venturino desde el Casino Melincue con lo que está sucediendo y comenzó hace minutos allí con la gran final del Santa Fe Poker Tour. Este bloque fue auspiciado por Casino de Mendoza. Finalizamos así esta edición de PSA News. Mañana nos reencontraremos con mucha más información y, por supuesto, con mucho más detalle de todo lo que está pasando en el Casino Melincue, como lo venimos diciendo con la gran final del Santa Fe Poker Tour. Y los primeros datos seguramente los estaremos dando a la mañana con nuestros flashes de noticias, con todo lo que ha sucedido a lo largo de toda esta noche madrugada allí en Santa Fe. y, por supuesto, más información de lo que es el ámbito internacional, el mundo del póker en general. Me despido. Será hasta mañana donde nos reencontraremos a las 20.30 horas puntuales para hacer nuevamente Poker Sports News. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!